Hoy, todo ese tiempo, que estuve contigo Cuando te salgo, me pierdo, por todo ese tiempo, que estuve contigo Dives iguales en el precio, o sigues como antes, valiendo lo mismo No me descuenten las cosas, ni todas las cosas, que te he mandado Tienes la muerte en la boca, no más felices, y pago a lo cual, y pago No, porque risa falta, me gusta pasear, con las fuerzas vacías Traigo mi vida, te voy a alcanzar, pago de los besos, y echarme unos fríos Y aunque estés en pie, tú chiquitito, yo se ayude, mamacita Ahora te sientes muy grande, porque de contrina te encuentras muy grata Pero verás todo el tiempo, como eres también el orgullo No, porque risa falta, me gusta pasear, con las fuerzas vacías Traigo mi vida, te voy a alcanzar, pago de los besos, y echarme unos fríos